Hola con todos, mi nombre es Edwin Quasque, soy estudiante de pedagogía musical en la Universidad Católica del Ecuador. En esta oportunidad les voy a interpretar una composición mía que está adaptada al poema Mariposita de Federico García Lorca. Esta canción está compuesta en un compás de dos cuartos en la tonalidad de la menor. Dentro de los grados que podemos encontrar es el primer grado menor, el tercer grado mayor, el quinto grado con séptima, el cuarto grado menor y el sexto grado mayor. La forma de esta canción está escrita en estribillo, la parte A, la parte B, que se repiten nuevamente. Bueno, espero que sea de su agrado. A continuación les voy a interpretar la canción. Mariposa del aire, que hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Mariposa del aire, que hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. De la luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí. No te quieres parar. De la luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí. No te quieres parar. Mariposa del aire, que hermosa eres. Mariposa del aire, que hermosa eres. Mariposa del aire, mariposa del aire, dorada y verde. Mariposa del aire, que hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Mariposa del aire, que hermosa eres. Mariposa del aire, que hermosa eres. Mariposa del aire, mariposa del aire, quédate ahí. No te quieres parar. Mariposa del aire, dorada y verde. Mariposa del aire, mariposa del aire, quédate ahí. Mariposa del aire, dorada y verde. De la luz de candil, mariposa del aire, mariposa del aire, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí.